Bueno, buenas tardes, acá estamos. Vamos a ver cómo regulamos válvulas de un Ford Falcon en marcha. También se pueden regular descargando los botadores y dándole la luz de 5 milímetros. Yo lo regulo en marcha, a mí me gusta así. Hay muchas formas de hacerlo, la mía es esta. Se las dejo. Bueno, para este trabajo vamos a necesitar una llave 716 y una T con un tubo para poder sacar la tapa de válvulas. Yo ya saqué la tapa de válvulas, ahora les voy a mostrar. Vamos acá al auto. Les voy a mostrar. Saqué la tapa de válvulas. Antes de armar todo voy a limpiar. Bueno, saqué el filtro de aire. Ahora lo vamos a poner en marcha para que escuchen el ruido que hace. Bueno, lo que vamos a hacer es poner en marcha el auto antes de sacar la tapa de válvulas hasta que levante temperatura. En este caso ya se enfrió porque yo estuve probando unas cosas antes de filmar. Le vamos a dar marcha. ¿Escuchan el ruido que hace? Bueno, vamos a venir acá al motor. Vamos a ir tocando acá los zapatitos hasta ver cuál golpea. En este caso, se van a dar cuenta, este golpea mucho. Entonces, con una llave 11 en marcha lo vamos a ir arrimando. ¿Qué pasa con esto? Son cónicos. Con el paso de los años y el tiempo pueden empezar a aflojarse. ¿Ve? Ahí sentimos que va dejando de hacer ruido. Cuando deja de hacer ruido... Ahí no lo ajustamos más. Ahora vamos a pasar al próximo. En este caso es este, la válvula de admisión del cilindro 4. Vamos a empezar a ajustar. Ahí se está calmando el ruido. Ahí no lo hace más. Ahora vemos que esta quedó, la que regulamos antes, quedó haciendo un poquito de ruido. Entonces, lo que vamos a hacer es darle un poquito más hasta que se calme el ruido. Y ahí, como podrán ver, ahí ya volvió a quedar bien serenito el motor. Lo vamos a acelerar un poco. Y como podrán ver, ya no se siente más el ruido que se sentía desde arriba, que es bastante molesto. Bueno, no los voy a aburrir con los detalles de la limpieza, pero ahora voy a limpiar acá la tapa de válvula. Hay que mirar que esta junta esté buena, para que no nos enchastre de aceite todo el motor. Y bueno, cuando lo tengo limpio, vuelvo y les muestro cómo quedó el fin. Bueno, antes de darle marcha para que vean cómo quedó, voy a hacer una aclaración. Esta es la forma que yo uso. No es la mejor, no es la más recomendable. Pero bueno, nos sirve para calmar un poco el ruido cuando las válvulas están muy abiertas. No lleva un orden, o sea, la que va golpeando, nosotros la vamos cerrando un poquito para que deje de golpear. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo quedó. Vamos a poner en marcha. A ver qué pasa. Podemos ver que el ruido aminoró bastante. Casi ni se escucha. Quedó muy serenito y muy parejo. Otra cosa. Si ustedes se pasan de aprete, lo que van a hacer es que la válvula quede sin luz y pueda llegar a quedar abierta. Por lo que el motor después no va a rendir. Puede llegar a quemar una válvula. Hay que tener mucho cuidado. Es un poquito. Cuando dejan de hacer ruido, ahí dejamos de ajustar. Pero vean. Ahí quedó bien serenito el motor. Vamos a acelerar. Nada de ruido. Arriba.